Hoy Quintana Roo Y este miércoles nuestra especialista Adriana Flores nos estará hablando sobre los pros y los contras de hacer una tanda Además el actor Miguel O'Neill nos platicará de su obra No es lo mismo ni es igual Los mejores tips de belleza con Wendy Leal Porque hoy ¡Lo haces tú! ¡Seguiré!